un nuevo vídeo de monterías aquí en caza y respeto empezamos con este primero de los cerros donde la visualización de las ciervas pasaba al sorteo donde las ilusiones se mezclaban mascarillas y botes desinfectantes era la primera montería de esa temporada y aún así la ilusión estaba por todo lo que es que perspectivas tenemos hoy a la tarde te lo digo bueno ya está el sorteo vamos a tocar nueve cabreón estuvimos muy cerca hace un par de años por ahí estuvimos tirando guarros así que tenemos buena perspectiva hay que esperar que cumplan los animales que estén allí y luego que sobre todo los atinemos sea como fuera vamos a disfrutar de un gran día temperatura envidiable y la compañía a la mejor hola qué tal están mi nombre es raúl y seré el encargado de presentarles un nuevo vídeo del canal play mocaza un vídeo bastante particular un vídeo en el que nuestro querido vídeo Dani no participará y servirá en nombre de todo el croto de homenaje a su buena hacer a su buena trayectoria a su dedicación por esto y a fomentar en su canal y a fomentar en su canal la caza respetuosa la caza sencilla y la caza segura no con antes decir sin antes decir que se recupere su familia pronto y pase bien estos malos días que está pasando la montería que daremos hoy será la solana de arcoba la solana de arcoba nunca se ha cazado como se va a cazar hoy puesto que los trabajos reiterados de la junta de comunidades sobre la vegetación autóctona la desprevisto de más de 50% de la región lo que debe ser que los animales no se deben cuidar no se puede se dará entera la montería consta de dos monterías de cuervo y una solanilla hoy se dará entera porque ya les digo apenas tiene montería no sabemos cuál será el resultado porque no hay experiencia sobre esta montería ya les contaré esta tarde qué tal pero vamos a mí me parece que es regular puesto que esta noche ha caído un aguacero muy grande hasta toda la madura lloviendo en el caso de tener monte se quedaría la caza muy bien pero al no tener monte pues como se suele decir se habrá corrido a la caza o eso creo yo pero bueno ya veremos a ver esta tarde ya les diré que es lo que hay en cualquier caso deseo que me acompañen al sorteo venga hasta luego pues aquí estamos con las grabaciones de mis amigos de arcoba gracias amigos Ana Ana un sorteo donde como siempre los sentimientos afloraban en todos los cazadores la lluvia nunca es impedimento para afrontar un día de caza desde luego y vamos con el tercer día en discordia el de la fuente arrancándolo en mi otro pueblo en ventas con peña guilera concretamente en la panadería de mis amigos sacra ramos donde hoy muestro estas dos ricas empanadillas de mazapán buenísimas y de allí pues al embalse de la boca de la torre de la torre de esteban donde me encontré un gran espectáculo de grullas el número que había era espectacular y las formaciones que hacían en el cielo me dejaron sin palabras ese día llegué incluso tarde a la junta pero es que no podía perderme esto muchas estaban en la parte baja del pantano en el agua donde les gusta estar bastante el ruido que posiblemente aquí no se consigue captar bien era ensordecedor el trompeteo de estas grandes aves dejaba casi sin sentido que mareo daba era espectacular es que fijaros la sabía por miles en el cielo yo nunca había tenido la oportunidad de ver esto y mirar qué pasó veces por aquí no sé por qué había tanta congregación pero era algo espectacular y nada ya que estaba allí pues aprovechar a sacar un poquito de agua de la fuente un agua muy pura y que más buena le gustaba muchísimo así que va por ella y está la mancha de la fuente la que vamos a cazar la más pegada al pueblo con estos colladitos tan bajos que siempre dejan algún guarro a ver si teníamos suerte bueno ahora se ha quedado un buen puesto hoy acá estamos en la fuente en la ungría del pueblo una mancha con llena de breto y para que no mucho monte una montería muy rutinera y ya vi acabamos con 48 puestos ya que se ve todo bien ¿qué puestos llevas? el 1 de Puerto Rico arriba de todos los peñales bueno ¿y vas a dejarte a la compañera o no? si quiere ya vi bueno pues que haya suerte vale igualmente con tiempos de mascarilla volviendo a los cerros ya estábamos yendo al puesto no había que andar mucho además es una montería llana con lo que simplemente es llanear un poquito eso sí ese año estaba el campo seco seco fijaros como al levantar los pies levantaban por vareda los compañeros increíble y ese día el calor iba a ser tremendo ya estamos en el puesto el puesto me gusta mucho es que en el cieso vamos a ver hace mucho calor a ver los perros como se comportan me van a pasar un poquito mal pero por lo demás contento hoy me acompaña mi amigo Carlos ¿qué te está pareciendo? una zona de aquí de Alcoma una zona muy bonita, distinta siempre se agradece es un terreno distinto no siempre es lo mismo por supuesto parece peligroso hay unas gateras ahí parece peligroso ya lo veremos al final siempre es muy suerte a ver si hay suerte desde luego la vamos a pasar bien en compañía siempre se pasa bien aunque sea con mascarillas como teníamos los geles hidroalcohólicos y todas esas cosas y nada vamos a disfrutar bueno pues hemos realizado ya el sorteo nos ha tocado el 40 de la cuerda de la solanilla ahora os enseñaré el puesto esta es la solana que grabé en el vídeo de presentación que la tenía a las espaldas bueno hay buenas expectativas ya veremos a ver si respeta el tiempo parece que ha dejado de llover ahora y que no lloverá más en toda la mañana pero no sabemos a ver qué tal y los monteros a sus puestos empezamos con este de Javier en el 39 de la cuerda un pasillo muy frecuentado muchas veces por reses y guarros en el que ojalá tuviera suerte la verdad es que era muy bonito desde él se divisaba mucho terreno y la verdad que es uno de sus puestos a los que todos los monteros nos gusta ir alguna vez aquí en esta solana estaba en la parte de la solanilla 51 de la cuerda de caballeros vamos a ver qué tal se da el día y aquí el puesto de Francisco y Vanessa una gran pareja cazadora donde les había tocado un colladito bastante interesante bueno pues este es el puesto que nos ha tocado es el 40 como he dicho antes bueno es un poquito ciego pero es un caejo muy bonito a los animales les gusta lo tapado la verdad es que tenemos buenas vistas estas solanas tienen buenas vistas pero tienen de todo le he puesto muy coqueto muy recogidito el tiro es muy cerca veis este es el tiradero prácticamente un poquito para abajo el callejón también se los va a ver bastante bien de subir ahí al fondo está el compañero se debe de volver a borrar el que es Javi no tenemos problema con los tiros él tiene ahí su collado también perfecto un buen puesto bueno pues hoy vamos a cazar con un 30-06 un remito un 7400 carabin una mira orográfica bastante chula la verdad tiene mucha visibilidad se ven muy bien los animales aunque corran a ver que tal sea y aquí el 11 correspondiente a la parte del cuervo donde estaba mi buen amigo Ramón que también tenía un puesto bastante curioso volviendo a la parte de la solanilla estaba Miguel Ángel acompañado de su primo Valentín otro puesto donde se había animales el paso estaba asegurado eso sí como veis el día clamaba tormenta pero yo creo que estos iban bien provistos y volviendo a la parte del cuervo en el 8 Álvaro en uno de esos puestos terraza donde los animales pasan por debajo y da mucho gusto poderlos ver nos ha encontrado el 7 del cortadero de Portugú un cortadero muy querencioso donde si hay guarros hay que tirar por lo menos algunos de los puestos y encima tal y como viene el aire hoy que viene el cara nada chicos vamos a ver pues como decía un puesto en el cortadero más querencioso de esta montería de la fuente un puesto donde confiamos en poder si no tirar al menos ver hay mucha distancia al primer cortadero y es un monte muy duro de cazar se iba a cazar al choque y se supone que además los perros se tendrían que juntar más menos en nuestro cortadero y desde allí las vistas de alcoba con la parte de abajo ojalá hubiera suerte con la reala de los amigos danieles alias una de las mejores realas de toda la comarca nosotros de momento en el puesto mucha tranquilidad tenemos el aire bueno y el día empezando a despuntar con bastante calor habíamos sentido gruñir en el monte desde luego los guaros no estaban dispuestos a salir sin la presencia de los perros en la solana pronto iba a llegar la acción al puesto de nuestros amigos Fran y Vanessa algo estaba en montado y un par de ciervas o tres le habían pasado por la derecha y Fran de un buen disparo había conseguido alcanzar a una de ellas antes de que se volviera de todas formas que habilidad la que tienen para trepar por las piedras y saltar el alambre que hay ahí la verdad que estos animales son tremendos el día amenazaba lluvia y pronto llegó como podemos ver en estas imágenes que comparte Ramón que el pobre sobrevive como puede debajo de su paraguas el día de la fuente en cambio un gran día de sol no hacía frío como podemos ver en este compañero que estaba sin chaqueta pero el aire era súper molesto pronto las ladras se dejaron de notar y algo traían casi parecía que iba algo a entrar y en estas cosa que no pude grabar justo abajo en el arroyo el puesto de por encima tiró una piara de guarros que le entró a contramano y a Benítez había que seguir esperando y en la cuerda mis compañeros Javier y Fran grababan estos dos varetos que de fuera de la mancha entraban en la misma cazarnos si cazaremos pero ponernos la bota pero así que tenemos de menú queso la humaniza de pavo queso cefina de corzo la humaniza chorizo ibérico un poco de todo que espectacular en el puesto de Fran y Vanessa nuevamente se oían las carreras ahora era el turno de Vanessa que esperaba con ganas poder hacer detonar su arma la ladra seguía para adelante y del 51 saltamos al 39 donde Javier también la sentía las pistas de este puesto son increíbles la verdad afortunado aquel que pueda verlas aunque no pueda tener caza finalmente era en el 40 en el puesto de Raúl donde saltaba la gavata que era la que tenía la ladra respetada adecuadamente por nuestro montero Raúl volviendo a la fuente allí las realas que venían por así decirlo de Benítez llegaron al cortadero mucho antes que las del otro lado con lo que el choque no estaba funcionando de hecho que el compañero hubiera tirado a contramano fue consecuencia de esto las ladras seguían y parecía que el monte reventaba con el paso de la reala pero de momento no había suerte y nada cruzaba el cortadero y ahora sí que una fuerte ladra parecía que iba a romper en cualquier momento y de repente en la ladra aparecen los perros en este caso tipo suabueso que da mucho ruido pero luego no traían nada una acción que se repitió varias veces y que no entendí si es que era por el exceso de rastro o por qué no dejaban de dar ladra y nunca traían nada bastante bastante curioso la verdad que no me gustó mucho el trabajar de esos perros pero ahí estaba desde luego en los cerros mucho calor y eso unos guarros que habíamos sentido en el monte pero que no salían y el problema es que los perros cada vez iban más lento según nos decían y sin fuerza debido al calor llevan los mismos pasos que el otro están rebosando por debajo del rinco los ruedas aquí a los portillos van para adelante con el aire de cara pero se pueden volver en la fuente iba a suceder acción concretamente en el puesto donde estaban Pedro y Quique una algarabía una buena ladra se acercaba al portadero esta vez si parecía que iban a traer algo la tensión podía cortarse con un cuchillo como nos pone de nerviosos este tipo de ladras una de esas cosas que la montería la hacen grande ¿un perro? Quique ¿pero no la has visto? no 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 pero y ahí justo arriba donde advertí nuestro amigo Quique de un solo tiro conseguía hacerse con un buen guapo los perros se acercaban al guarro enhorabuena amigos bueno pues con mascarillas y todo hemos acabado esta montería de muchísimo calor hemos acabado como veis en manga corta los pobres perros han tenido un sufrimiento muy grande aquí teníamos un puesto muy bueno pero estábamos al final del cerro y cuando han querido llegar aquí ya venían con las fuerzas justas es como para seguir al perrero aún así los hemos oído han estado muy cerca muy cerca muy cerca hemos ido una piorita y ahí pensábamos que se iban a esparramar y que íbamos a hacer muchicha la caza es así hoy ha sido como ha sido otro día se va a dar mejor otro día se va a dar mejor y bueno a ver seguir probando es lo que nos lo que nos motiva a ver pues claro pues nada chao chao hasta luego pero no os creéis que esa montería se dio mal en algunos puestos tuvieron más suerte como en este de raúl que se hizo con un venado selectivo con una sola cuerna o en este de mi amigo Miguel Ángel donde se pudo hacer con este joven guarro enhorabuena amigos bueno así lo que hemos tirado va dando muchísima sangre muchísima vemos trozos de bofe trozos de bofe tiene efectivo pero la horografía del terreno yendo a cuesta abajo la hace de que probablemente no la recuperemos pues una montería bastante diferente donde también hubo grandes resultados como el que consiguió Ricardo en el puesto número 5 donde obtuvo tres venados este segundo de un gran porte enhorabuena como también a su hermano David que un poquito más arriba se hizo con este bonito navajero y más allá en el 8 Álvaro también pudo cazar otro bonito venado enhorabuena a todos y muchas gracias a todos mis amigos de Alcova por colaborar en este vídeo sentir no lo hemos sentido de luego o sea que se ha pasado más cerca no me caso 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 bueno pues terminada la montería un poquito decepcionante porque la verdad es que había muchas ladras pero se han sentido muy pocos tiros aquí en el cortadero se viene cierto han tirado por debajo y han tirado justo el cortado por encima y el de más arriba pero nosotros la verdad es que yo creía que íbamos a tirar y nada nos ha pasado una zorra que la he visto ya básicamente el rabo no me ha dado tiempo a ver más estaba mirando justo para otro lado porque la verdad es que había un momento que se cruzaban ladras para todos lados y poco más al menos lo hemos pasado bien en el campo siempre se pasa bien ¿verdad? sí en el campo siempre disfrutarlo pues nada recoger y ahora comer a la casa de aquí de Jorge que me ha invitado y lo pasaremos ahí bien y remataremos las jornadas ¿nos vamos? sí hola venga hasta luego hasta luego te voy a visitar los próximos o te voy a visitar los próximos ¿Qué pasa?